Mérida, Mérida, Mérida. Mira, aquí estoy con Leida, ¿vale? Leida le trajo un café de Guaraque. Leida dice que es el mejor café del mundo, ¿verdad, Leida? Para ver... Extraordinario, Leida. Tremendo café. Leida, háblanos del sistema Wilmer Pérez. Ahí se está haciendo un trabajo muy importante, con otros 150 HP. ¿Cómo vamos a usarlo ahí con ese trabajo que se está haciendo en Wilmer Pérez? Bueno, ministro, nosotros, con nuestra masa trabajadora de Águas de Mérida, con el apoyo del gobernador y con el expulso que usted nos ha dado, venimos recuperando ese importante sistema de bombeos, dos bombas de 150 HP y dos motores de 150 HP. Se trata de una línea de instrucción que está a 40 metros del tanque de succión, totalmente reconstruido, con la válvula chel, ya que fue colocada. Estamos limpiando el embalse que alimenta ese sistema de bombeos, que forman 18 manantiales de agua, alimentan ese embalse. Y en los próximos días nosotros estaremos dando inicio a este lugar de Wilmer Pérez. Estamos haciendo la prueba, ya colocamos nuestra bomba de controles y retención de 8 pulgadas y estamos sustituyendo el tramo de tubería de 12 pulgadas, de 10 pulgadas de acero, para esa importante línea de impulsión. Esa línea de impulsión de Wilmer Pérez va a quedar petita, extraordinaria. ¿Por qué? Porque está ahí la clase obrera y la clase trabajadora de Aguas de Mérida, a quienes quiero felicitar, agradecer por ese extraordinario trabajo. Así de la mano de nuestro gobernador, Jason Guzmán, Aguas de Mérida, el gobierno nacional, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, está disfrutando todos los pobres, vamos para adelante, Aguas de Mérida, vamos para adelante, Mérida, seguimos con el café, cabroso, café de Guaraqui, Mérida. Calidad.